Hoy empezamos con noticias. El reality de los colombianos es para disfrutarlo una y otra vez. Vamos primero con buenas nuevas. Ponte el día con ese desafiante que llevas dentro. Les traigo una dinámica que yo sé que les va a fascinar. Revive el desafío de Vox ingresando a caracolplay.com. Regístrate con tu usuario y contraseña. Busca el capítulo que te perdiste y listo. Disponible en Google Play y App Store.